Un saludo al compa Paco en las cámaras, compa Edgan, el audio, este correo que dice La pobreza en Jalisco, jálese compa Omar, dice Fui muy pobre allá en Jalisco La vida me dio duro de morrillo batallé Pero nunca me rajé Comiéndome un pan duro También comí a pozole que estaba echado a perder Pa' que vean cómo me fue Desde los nueve años Chambié de panadero para sacar pa' comer Y para calzar también Fuimos diez de familia Mi madrecita tejiendo pa' ayudarnos También para un taco obtener Todo lo que he vivido Me hicieron lo que soy y también lo que voy a hacer Chequen el dato muy bien A los dieciséis años Crucé para el gabacho y vieran que me la rifé Y pónganle atención a lo que al rato contaré ¡Suscríbete al canal!